La ley de atracción trabaja todo el tiempo en tu vida, pero depende de ti que trabaje a tu favor o en tu contra. En el video del día de hoy te voy a dar uno de mis mejores tips para que la ley de atracción trabaje prácticamente, automáticamente a tu favor. Y además, te tengo un reto para que se te haga un hábito. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Es porque muy, 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 muy bien. Contentos, felices, enamorados y sobre todo abundantes. En el video del día de hoy, mis amores, como ya pudieron ver, les traigo un reto, un reto que de hecho es para crearles el hábito para vivir en abundancia. En una de las claves de la ley de atracción, la gratitud. Pero gratitud en serio, ¿eh? No, gratitud así de, ah, gracias, sale, bye. No, 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 no. La gratitud a otro nivel. Yo creo que ya perdí la cuenta, mis amores, de cuántas veces les he dicho que una de las claves de vibrar en alto, de atraer cosas similares, es agradecer. Cuando estás utilizando tu vision board, ¿qué tienes que hacer? Creértela. Agradecer que ya está aquí ese dinero, ese coche nuevo, esa pareja, lo que sea. Pero de verdad agradecer, sintiendo que ya está aquí, que lo puedes tocar. Uno de los grandes errores que cometemos los seres humanos, mis amores, es vivir con cierta indiferencia a las cosas que ya estamos dando por sentado. Desde tus ojos, un techo sobre tu cabeza, un plato de comida, o hasta que alguien, no sé, te abra la puerta y por automático, gracias. No genuinamente lo agradeces. No lo sientes de verdad. Oye, gracias, gracias. Que tu mamá te traiga un guisado. Que tu pareja te diga, ¿sabes qué, mi amor? Hoy no laves los trastes. Ya sé que te toca a ti, pero vete a descansar. Ay, gracias, bye. No, gracias. Gracias, universo. Porque ahorita así... Es que eso voy. Así sea algo pequeñito, chiquito. Si tú empiezas a levantar esa antenita de gratitud y de abundancia. Cuando... Imagínate que tienes ese millón de dólares de aquella meditación que hicimos. Se las dejo aquí. De cómo mejorar tu relación con el dinero. Muy buen video. Cuando hacíamos esa meditación, ¿qué sentíamos? ¿Por qué solo tiene que ser con algo nuevo? Con algo que no tienes ahorita. No, 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 no. La ley de atracción se vive desde ya. Sí. Así como esté tu vida. Así con las broncas que traigas. Todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones. Todos tenemos... Así tal cual está. Si tú logras dar ese salto. Y empezar a agradecer lo que ya tienes. Así de fácil te la voy a poner. El dispositivo por el cual me estás viendo tú. Una computadora, un celular, una tablet. ¿Sabes qué me está dando a entender? Que tienes muchísimo más que millones de personas. Nada más por tener ese artículo enfrente de ti. Que nos está comunicando en este momento. Y si lo ves con indiferencia de, ah, pues sí, pues todavía lo debo. O, pues mi trabajo me costó. O estás bajando tu vibración. Te quiero explicar esto muy bien porque si no el reto que te tengo no te va a servir de nada. Entonces, ¿a qué voy? Hace poco una vecina me regaló unos accesorios. Yo no se los pedí. Vino y me los regaló para mí, para mis hijas. Y en lugar de decir yo, ah, pues gracias. O ya estoy acostumbrada, ¿no? Pues me regalan cosas. No. Gracias. Oye, qué linda. Pero de verdad. Ey, universo. Gracias. Que me están llegando cosas. Que incluso ni pido. Gracias. Oye. Sigue levantándose esa antenita porque estoy como activando mi chip de la abundancia con esa gratitud. Pero gratitud de verdad, te lo repito. Cada que llega algo a mi vida, mis amores, así de chiquito pero que es bueno, lo agradezco de verdad. O sea, en ese momento digo, ay, gracias, gracias. Hasta de un sueño bonito digo, gracias. O sea, en lugar de haber tenido una pesadilla horrible, soñé con mi abuelita. Qué bonito, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con tus ojos? ¿De verdad das gracias por ellos? Y dices, uy, gracias. Conozco un atardecer. He visto el mar. Me veo a mí en el espejo. Me puedo hablar. He visto a mi madre. Mucha gente jamás lo va a lograr. Y cuando lo agradeces, empiezas a sentir todo lo que ya tienes, repito, así como esté tu vida. O sea, empiezas a vibrar en alto y ya, pero agradeciendo lo que ya tienes y lo que no. Y no le va a quedar de otra. Adiós y al universo. ¿De qué decirte? Ahí tienes. Porque estás agradeciendo. Porque estás alabando. Porque estás vibrando en alto. Entonces, que te quede claro. ¿Cómo le podremos llamar? La gratitud es como la palanca que activa la ley de atracción en tu vida. Porque yo les hablo muchísimo del vision board y me mandan y me mandan sus fotos de sus vision boards y me dicen, padrísimo. Por cierto, mis amores, cada vez les puedo contestar menos a cada uno. Ahí viene algo muy importante, pero ténganme paciencia. Acuérdense que yo no les puedo decir qué está bien o qué está mal de su vision board. Les tiene que llenar a ustedes. Pero vamos un paso más allá. Puede ser el vision board perfecto para ti. Tiene todo lo que quieres para los próximos seis meses, un año. Pero si no lo agradeces desde que lo ves, si no lo sientes y dices, gracias, ahí están mis manos en el volante, ahí están mis pies en esos nuevos zapatos, en la arena de Cancún, yo qué sé. De nada te va a servir. Porque la clave es ese agradecimiento. Porque se siente tan bonito como quisiera así sacarme el sentimiento y traspasar la pantalla y sembrártelo aquí para que lo sientas. De tus manos. ¿Agradeces genuinamente tus manos? Hay gente que no las tiene. Etcétera, etcétera. Agradece. Así que por eso te diseñé este reto de 30 días de agradecimiento. Ay, miren, ya saben que a mí me encanta hacerme mis tablitas con mis colores y mi oro rosa y no sé qué. Pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Yo lo que quiero lograr con esto, mis amores, es transmitirles que cada cosa por la cual vamos a agradecer cada día se agradezca de verdad. Yo les voy a poner ahorita aquí en la pantalla, por ejemplo, cuando los esté diciendo la primera hojita, pero también les voy a poner una en blanco para que ustedes le puedan tomar screenshot y la puedan llenar de lo que ustedes quieran. O sea, no tienen que ser las cosas que yo agradezco. Puede ser cualquier cosa, ¿ok? Pero cada día tú le vas a ir poniendo una palomita, un sticker, lo que tú quieras. Esto es tu vida, es tu gratitud, es tu ley de atracción. Porque lo que quiero es que te me enganches a ese sentimiento, que te hagas casi casi adicto a ese sentimiento de agradecer todos los días, pero de verdad algo diferente que ya tienes. No estamos hablando de algo que todavía no tienes, es de algo que ya tienes. Y te aseguro que tienes más de 30 cosas que agradecer en tu vida. Así que, este reto no tiene fecha de inicio. Ya sea que estés viendo este video el día que salió, o en un mes, o en un año, o en cinco, empiézalo mañana, empiézalo hoy. No tiene fecha, tú pónsela. No tiene fecha de inicio. Pero eso sí, una vez que lo empieces, no puedes fallar ni un solo día. El día número uno vas a agradecer por tu vida. De verdad, por tu vida. Te lo repito. Así como está, agradece. Agradece porque es tuya. Y tú eres quien co-crea esta vida que tienes. Quien ha co-creado la vida que tienes hasta este momento. Así que el primer día vas a agradecer, pero de verdad, por tu vida. Por estar vivo al día siguiente por una persona. ¿Por cuál persona vas a agradecer? ¿Tu madre? ¿Tu padre? ¿Tus hijos? ¿Tu pareja? ¿Un amigo? ¿Por quién vas a agradecer? Pero de verdad agradece que esa persona llegó a tu vida. Aunque ya no esté en el plano físico o ya no tengas contacto con esa persona. Si quieres agradecer que lo o la tuviste en tu vida, siéntelo. Regresa ese momento cuando fueron tan felices y agradecelo. El día tres, por un recuerdo. ¿De qué te acuerdas? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de cuando era muy pequeña. Un día llegó mi mamá a recogerme a la escuela con un cachorrito. Con mi primer cachorrito y casi me muero de amor. Y eso, me acuerdo como niña de la felicidad que sentí. Y la revivo cada que me acuerdo. Al cuarto día, por tu salud. Si tengas de repente achaques como yo, como cualquiera en este mundo. Da gracias por tu salud. Agradecela, pero agradecela en serio. Al día siguiente, por una experiencia que hayas tenido. Así haya sido ver un atardecer. O una súper experiencia de haber ido a vivir a otro país. De haber trabajado con cierta persona. Lo que sea. Por esa experiencia. Después vas a agradecer por algún logro. Pero este agradecimiento para mí, mis amores, es tan importante. Te aseguro que vas a encontrar algún logro en tu vida. El que sea. ¿Sí? Así traigas ahorita la autoestima por los sueles. Y me dices, es que yo no he logrado nada en esta vida. Pues mira, lograste aprender a caminar. Cosa que mucha gente nunca logró hacer. Ráscale. Ráscale. Por favor, no me digas que no tienes un solo logro. Porque te aseguro que tienes más de 10, más de 20. Así que reconocete y agradece ese logro que has tenido. El siguiente, por ser. ¿Quién eres? Por ser. Por sentir tu ser, tu vida, tu alma. Por ser. ¿Sabes por qué? Porque la única persona que puede ser tú, eres tú. Así que da gracias por eso. Eres único. Eres única. Y eso lo debes de agradecer y vibrar con una gratitud enorme. Siguiente. Como te lo decía, por tus manos. ¿Cuántas cosas no han tocado estas manos? El cabello de tu madre. El rostro de tu abuela. A tus hijos. ¿A qué tantas cosas te han ayudado? Tus manos. ¿Qué tanto has logrado con ellas? Agradece por tus manos. Así, así, a ese nivel. Siguiente. Y también muy importante, igual que logro. Por tus talentos. El talento o talentos que quieras agradecer. Vuelvo a lo mismo. Aquí es viajar aquí al interior y ver todo lo que tienes para agradecer. Estoy segura que eres un hombre, una mujer, talentosísima. Talentosísimo. En una o mil cosas. Agradecelo. Siguiente. Por tus padres. Sea como haya sido la relación. Estén, ya no estén. Por tus padres. Porque si no fuera por ellos, no estarías aquí. Así de fácil. Empezando por ahí. Así que agradece por tus padres. Qué bonito agradecer con el alma. Sentir amor. Sentirlo. Vibrarlo. Por tus padres. Por tus hijos. Por tu pareja. Por ti mismo. Por la vida misma. Por un perrito que ves en la calle. Sentir amor. Por favor. Agradecelo. Porque eres un ser abundante. Eso es importantísimo. Porque mientras más agradezcas que eres un ser abundante, más te la vas a creer. Y más lo vas a manifestar en este plano. Por tus ojos. Te lo repito. Cuántas cosas hermosas no has visto con estos ojos. Cuántas cosas conoces gracias a tus ojos. Por ser fuerte. Repito. Así en este momento te sientas en un momento bajo de tu vida. O muy alto. Con mayor razón. Agradece tu fortaleza. Y ¿sabes por qué sé que eres fuerte? Porque sigues aquí. Porque estás viendo este video en este momento. Siguiente. Por tu hogar. Tienes un hogar. Estoy segura. Así no sea el más feliz o el más perfecto. Es un hogar. Y es tuyo. Agradecelo. Ya vamos en el día 15. ¿Has dado gracias por tener que comer? Por poder ir a comprar comida. Por poder comerla y no estar alimentado por una sonda. Da gracias por saborear tu comida. El siguiente se me hace uno de los más importantes, mis amores. Por un maestro de vida. Y no me refiero a un maestro de universidad o de la escuela. Que claro que también hay que agradecer por ellos. Pero a esa persona que te enseñó algo al estar en tu vida. a valorarte más, a quererte más, a no dejarte pisotear a esa persona. Yo tengo gracias a Dios. Muchos maestros por los que dar gracias. Uno de ellos, por ejemplo, es mi papá. Yo doy gracias por la forma en la que no estuvo en mi vida. Les tengo un chismesazo, pero eso es para otro video. Pero de verdad, mis amores, agradezco tanto por todo lo que aprendí, por las fuerzas que saqué, por aquella experiencia en Londres que me dejó un maestro por el cual me tuve que ir a Londres. Fue un maestro. Porque tal vez sin esa experiencia yo no sería ni la mitad de la mujer que soy ahora. Y te aseguro que en tu vida hay ese maestro o maestros que te hicieron la vida imposible. ¡Ah! Pero que aprendiste mucho de esa experiencia. Realmente fue algo bueno para ti. Porque creciste. Porque aprendiste a defenderte. Porque te fuiste. Porque te quedaste. Por lo que sea. Mira, pero aprendiste después de esa experiencia. Y sí, sí te voy a decir que vibres en alto cuando agradezcas eso. Porque de verdad, yo te lo digo, ¿eh? Yo volteo a ver a esa Paola de hace 15 años y digo, ya no soy así. Ya no soy ni la sombra de esa niña miedosa, llorona, angustiada, deprimida. Y empiezo a sentir lo que estoy sintiendo en este momento. Muchísima gratitud porque todo lo que me ha pasado, bueno y malo, gracias a muchos maestros que me dieron esta experiencia, soy quien soy ahora. Y lo agradezco. Entonces, da gracias. Muchas gracias por ese maestro o maestra en tu vida. Por tu alma. Por tu alma. Por tu alma. Como sea que la sientas, que la vibres, da gracias por esa alma tan hermosa y abundante llena de luz que tienes. Por tus oídos. No podrías estar escuchando este video. Mi voz. La música más hermosa que existe. Las palabras de amor de tu madre. Da gracias a Dios por tus oídos. Da gracias por tus piernas. ¿A dónde te han llevado? ¿Cuántas veces te han hecho bailar? Agárralas, de verdad. Agradece por esas piernas. Por ser libre. Mis amores, somos mucho más libres de lo que pensamos. Es más, te aseguro que puedes llegar a ser más prisionero o prisionera de tus propios pensamientos y sentimientos negativos que de la libertad como tal. Eres libre. Siguiente. Por poder crear tu vida. Date cuenta y siente el agradecimiento enorme que significa que tú puedas hacer de tu vida lo que tú quieras. Porque tienes el libre albedrío y las capacidades para hacerlo cuando quieras, como quieras y donde quieras. Este, mis amores, es uno de los agradecimientos más importantes que yo hago todos los días. Al hacerlo, me recuerdo que ese día está en mis manos el que yo sea feliz o infeliz. El que haga las cosas o deje de hacerlas. El que sea o no productiva, etc. Así que agradecelo con todo tu corazón. Por lo divino. Yo soy católica, mis amores, pero este canal no lo es. Y se los digo muchas veces. Aquí puede llegar a verme el que sea. Con la creencia que sea. Yo igual te amo, te admiro y te respeto. Si tú encuentras algo divino en tu vida, en tu religión, la tengas o no, en tu forma de ver la vida, esa cuestión divina, agradecela. Vuelvo a repetir, por tener más que muchos. Ese celular, esa laptop, esa electricidad, ese internet que tienes, ya me deja saber que tienes más que muchos. Este está increíble por decidir vibrar alto. Lo estás decidiendo ahorita. Lo has decidido antes, estoy segura. Agradece por eso. Porque mucha gente que ya no está aquí, te aseguro que vivió toda su vida sin estar consciente de lo bajo que vibró. Y todos hemos vibrado bajo. Pero cuando decides vibrar alto, agradecelo. Que tú tomaste esa decisión. Por poder leer. Cuánto conocimiento y cuántas ventanas se te pueden abrir en la cabeza por un simple libro. ¿Sabes cuántos libros puedes leer en tu vida con estos ojos que te ayudan a leer? ¿Y cuánta gente no sabe hacerlo? Agradecelo. Por el ser maravilloso que eres. Apapáchate. Quiérete. Felicítate. Dí, ¡ay, qué linda soy! ¡Qué linda soy! ¡Cómo me quiero! ¡De verdad! ¡Eres maravillosa! ¡Eres maravilloso! Por tu familia. Estén, no estén. Sean maestros de vida o no. Sean maravillosos. Da gracias por tu familia. Mucha gente no tiene. En el penúltimo día, vas a agradecer por algún momento de la semana. Así tu vida sea súper rutinaria, vas a agradecer por un momento en tu semana. Te aseguro que tienes más de cinco para agradecer. Y por último, vas a agradecer por tus defectos. El hecho de ser un ser imperfecto, valga la redundancia, te ayuda a mejorar y a quererte y a aceptarte tal cual eres, sabiendo que no eres perfecto, no eres perfecta, y que amas esos defectos. Que claro, que el hecho de estar consciente de esos defectos, significa que tienes medio camino recorrido para poderlos modificar, para poderlos cambiar poco a poco. Así que da gracias el día 30 por tus defectos. Por último, mis amores, les dejo aquí en la pantalla para que le tomen una captura, pues, la misma tablita, pero en blanco. Para que ustedes puedan ahí escribir en su celular, la impriman, pueda hacer todo digital, lo que sea. Si es que quieren usar mi plantillita y mis colores, y no háganlo como ustedes quieran, porque estas son ideas. Pero tú puedes poner en tu reto de los 30 días sin faltar lo que tú quieras. Tal vez estás empezando un negocio, estás empezando una relación, un proyecto, tal vez se terminó un proyecto, una relación, y hasta por eso quieres agradecer. Vas, créalo, es tu agradecimiento, es tu ley de atracción. Cuéntenme, por favor, si se van a animar a este reto. Pero no puedes fallar un día, ¿eh? Porque si fallas, vuelves a empezar. En cuanto termines estos 30 días, regresa este video, por favor, y dime cómo te sentiste en esos 30 días. ¿Qué cambios viste en tu vida? Porque de que los vas a ver, hijo, te lo puedo asegurar. Porque acuérdate que no es agradecer de ah, sí, hoy que me toca poner un recuerdo. Tal recuerdo. Oh, sí, qué padre fue. Gracias. ta, 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 no sirvió. Vuelvo a lo mismo. Espero que se te haga una adicción este sentimiento de llenarte el pecho solo por ser, solo por decidirlo. ¿Te fijas cómo no estamos hablando de nada del otro mundo, nada material? Son por cosas que tú decides. Es que eso te lo quiero explicar. Tú decides agradecer por tal o cual cosa y tú decides crear ese sentimiento dentro de ti. no lo está provocando nada afuera. Eres tú mismo agradeciendo por lo que ya tienes. Y quiero terminar el video con esta frase, mis amores. La gratitud trae abundancia. La queja trae carencia. Así que, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y como siempre, si encontraste este contenido de valor, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí me voy, mis amores, como siempre, les mando un beso enorme. Hagan su reto y me cuentan. Hagan su reto y me cuentan. Y nos vemos muy, muy pronto.